Las fallas en la semaforización es problema de nunca acabar. Esta es la intersección de la avenida 36, sector de La Porra. Desde hace 15 días estos semáforos no funcionan. Y a veces, de vez en cuando, es que traen los policías de tránsito que hagan control. Después el resto de esto es un coge-coge aquí para poder uno transitar. Es un poco así complicado la cuestión de los semáforos. Los carraticos los arreglan, más demoran el reloj cuando ya vuelven y se han ido atrás, quién sabe qué era eso. Grave peligro resulta transitar por esta ruta, que es la misma que utiliza el transporte pesado de combustibles que sale de la refinería. Claro, lo mejor urgente posible porque arreglaron el del 1 y ya se dañó otra vez. Y ya se empezó a dañar también. Es bueno que lo estén arreglando cada rato. Claro, y también a raíz de mucho tráfico. Ya aquí en Barrancanaje, entonces necesitamos eso. Y dicen por ahí, no sé, que se ha mejor usado ya. Entonces, a raíz de eso, pues, eso se está viendo cada día que le dan ese mantenimiento. Ante la mala semáforización de la ciudad, el nuevo director de tránsito ha dicho recientemente que se estructura una licitación pública para un nuevo sistema de semáforos para Barrancaberme.